El Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano trabaja con el fin de atender las demandas de la población afectada por el pesticida, el neemagón. En enero, los campesinos afectados habían puesto un ultimátum a la Caja Costarricense Seguro Social con respecto al tema de pensiones que no avanzaba. Esto pese a que en el 2014 se modificó el reglamento para que ellos pudieran agilizar los trámites de las indemnizaciones. Precisamente por medio de la coordinación interinstitucional entre el Viceministerio, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense Seguro Social, el IMAS y el Ministerio de Trabajo. Se facilitó la agilización en los procesos de indemnización, la entrega de ayudas económicas para los afectados que están bajo la línea de pobreza y la atención de salud diferenciada a esta población. Hay familias, personas, hombres, mujeres que tienen décadas de estar esperando por una solución estatal integral, donde incluso las personas afectadas de manera indirecta por la utilización del demagón en la producción, esencialmente bananera, tuvieran una posibilidad de verse indemnizados por este mal uso de un químico que afectaba su salud. Y en este sentido nos sentimos bastante satisfechas con una labor que ha sido de carácter interinstitucional. Además, el IMAS iniciará un proceso entre los meses de abril y septiembre en las comunidades de la zona sur para levantar la ficha de información social para todas aquellas familias que aún no están registradas y puedan ser potenciales beneficiarios de programas de apoyo. El Instituto Nacional de Seguros, el IMAS, han tenido un rol bastante fuerte en lograr salir al territorio, en lograr conversar con las familias afectadas y en dar una manera de atender a estas familias distintas a lo que históricamente la institucionalidad había hecho, que era muy fría, muy discriminatoria, con exceso de trámites. El demagón es un pesticida que se aplicó antes del año 1980 en las bananeras que operaban en Costa Rica para acabar con la plaga que afectaba el cultivo del banano, del cual se demostró que causaba efectos degenerativos en el ser humano y enfermedades crónicas. Trabajando arduamente en que esto deje de ser así y por esto no se trata solo de simplificar un trámite o de que eso pueda generar, digamos, más facilidades a la hora de tener derecho a la indemnización, sino que le estamos dando dignidad y calidad de vida, pero sobre todo tener sonrisas de familias y personas que por tanto tiempo tuvieron silencio, tuvieron exclusión y tuvieron muchísimo dolor físico y emocional. En la tragedia se han visto afectados más de 12 mil trabajadores que fueron expuestos alquímicos hace más de 13 años.